Con el fin de acompañar a Fabián Chaparro, candidato a la alcaldía de San Gil, apoyado por el Partido Político Centro Democrático, este viernes hizo presencia en el municipio el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, quien aprovechó su permanencia para visitar algunos sitios, dentro de ellos el hospital y a su vez hacer un recorrido por parte del Centro Histórico. Quiero compartirlo con ustedes aquí en los medios de comunicación. Cuando el gobierno nuestro implementó la seguridad democrática, gracias al heroísmo de nuestros soldados y policías, empezó mucho turismo a llegar a San Gil, deporte y aventura, el río Fonse, además de todos los atractivos, esa reliquia de la humanidad que es Barichara, estos pueblos santandereanos tan bellos, sus habitantes tan hospitalarios, pero el río hay que limpiarlo. Desde arriba de Charalada se necesita un gran programa de plantas de tratamiento de aguas residuales, porque no puede ser que estas aguas que atraen turismo, que atraen personas que dejan ingresos en toda la provincia, sean unas aguas contaminadas. Y además que caen a la hidroeléctrica del Sogamoso, que tiene también una finalidad turística y que me da tanto gusto haberla hecho. Pero no puede ser una represa contaminada, porque entonces no atrae al turismo. En su caminar por el centro de San Gil, Uribe Vélez fue recibido por una multitud que deseaba estar cerca del expresidente y mostrar su agradecimiento por lo hecho durante su trasegar político en favor del país. No puede ser que nos digan que hay seguridad en las calles, atracos a las motos, robo de vehículos atracos a las casas. No puede ser que nos digan que los distribuidores de droga andan como Pedro por su casa, por los parques que deberían ser disfrutados por las familias y abusan de los colegios. El general del gobernador de Santander, Fabián y alcalde de San Gil, van a liberar la política de que en ninguna parte se distribuya droga. En esta correría por Santander que está realizando el político, lo acompaña igualmente el candidato a la gobernación, el general Juvenal Díaz Mateus. Realmente impresionante el apoyo al presidente Uribe, no solo acá, sino en Piedecuesta, en Florida Blanca y en Bucaramanga. Íbamos a Málaga, no pudimos ir por el tiempo, pero venimos acá a San Gil y realmente muy contentos porque la gente recuerda lo bueno que él hizo y nos vamos a comprometer nosotros desde la gobernación a trabajar muy duro por la seguridad.